Santa Cena Siempre comparto lo que siento. El otro ayer estaba con una persona no convertida y hacía un razonamiento. No me puse a discutir porque cuando una persona tiene ya un razonamiento de estos que parece que lo ha hecho o lo ha conseguido de años, digo, ¿para qué me voy a poner a perder el tiempo con esta persona que ya está tan creída? Y me decía algo así, dice, claro, es que hay tantas religiones en este mundo, si tú hubieras nacido en India, pues estarías adorando a las vacas y si tú hubieses nacido en no sé dónde, pues estarías, qué sé yo, ¿no? Como diciendo que el lugar es el que influye en la vida de las personas, como creyendo que Dios no está en la India. ¿Tú crees que Dios está en la India? ¿O Dios no está en todos los lugares? Curiosamente también tenemos obra allá, en la India. Y cuando haya habido tanta, o ha habido lugares donde ha habido tanto mano de hombre, haciendo prosélitos y religiones, el Señor no vino a formar una religión. El Señor vino a liberar las vidas. Y allá, si un indio busca a Dios, o uno de la India busca a Dios, también lo va a encontrar, porque Dios está allí también. Y bueno, cuando tenga ocasión y más tiempo y sea el momento, oraré por esta persona, esa persona y hablaré con él también, un poco para aclararle. Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambió, el mundo cambió, sigue cambiando. El hombre puede dejar quizá, bueno, la situación, puedes estar muy mal, muy mal, muy mal. Estaba, por curiosidad, leyendo cómo China salió de una opresión y una hambruna terrible. Y en 40 años se ha hecho la potencia mundial, hoy por hoy, económicamente. Y dejó de ser el país, uno de los países que más hambre pasaba, a pesar de que trabajaban con políticas y con, bueno, instrumentos de hombres queriendo hacer las cosas. Yo digo que, a veces pensamos que, qué sé yo, el que nos vaya bien es lo que poseemos. El hombre cree. Cree que si está en un lugar bueno, o tiene autoridad, o tiene bienes de este mundo, o tiene, entonces le va bien. Y es próspero, y es una persona, qué sé yo, que ya alcanzó, ¿verdad? Y digo, no lo creas. Porque el Señor no mide como mide este mundo. El Señor, yo creo que, tiene otros parámetros. Porque el Señor, el que es rico, es aquel que tiene autoridad de él. Y aquel que tiene la presencia de Dios. Y aquel que, que tiene las señales de Dios. Ese es rico. Tú te imaginas que Dios te dé el don de sanidad, y al que ores por él se sane, tenga la enfermedad que tenga. Yo digo, ¿eso es valioso? ¿O es más valioso tener el bolsillo lleno de dinero para comprar y vender, o para comprar lo que deseas? Entonces, hubo personas que quisieron comprar los dones de Dios. Pero no se compra, ni se compra la salvación, ni se compra los dones. Porque solamente Dios les da a aquellos que tienen un corazón limpio y puro. Y no tienen dobleces. Pero Dios siempre se ha encontrado, siempre, con la oposición del hombre. Siempre se encuentra que el hombre, pues, tiene sus planes diferentes, tiene motivaciones diferentes. A veces no concuerda lo que Dios quiere hacer con lo que uno quiere hacer, ¿no? Y bueno, a veces la ansia de tener fama, dinero, posición, placeres, se oponen con la voluntad de Dios. Porque Dios no viene a dar eso, ni a entregar eso. Dios viene a entregar gozo, paz, bondad, veridnidad. Dios viene a entregar la salvación. Cuando dice un texto, dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? A veces estamos pasando luchas o pruebas, pero hay algo dentro, ¿verdad?, que no se puede explicar. Cuando pones un video como el que acabamos de ver, yo digo, ¿cuánto valdrá una vida de esos niños, verdad? ¿Cuánto valdrá vidas rescatadas? ¿Cuánto vale para el Señor? Muchos son ayudados, pero no todos son rescatados. Muchos, a veces, desgraciadamente, les ayudas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y no se van, o se van sin despedirse. Nos ha pasado y nos pasa tantas veces, ¿verdad? Pero sabemos cuál es la condición del hombre y sabemos que el hombre solo busca lo suyo. Y no reconoce, a veces, ni la ayuda. Hay algunos hasta que incluso la desprecian. He conocido personas que el otro día se fue una persona diciendo, prefiero estar en la cárcel que aquí, y me voy a la cárcel. Hay todo tipo de personas. ¿Tú te imaginas? Le llevas a un lugar, decimos una granja preciosa, todo verde, todo tal. Lo único que le quitas, ¿qué es? Pues el deseo o las drogas. No se puede drogar, no se puede beber, no se puede fumar. Hay un orden, hay que levantarse, buscar al Señor. Hay que hacer terapia ocupacional. Muy bien, en la cárcel no tienes nada de eso. Tienes libertad para hacer lo que tú quieras y seguir contaminándote, ¿no? Pero hay personas que eligen incluso eso, ¿no? Entonces, a veces el corazón del hombre está tan... ¿Cómo te diría yo? Contaminado, ¿verdad? Contaminado. Yo no sé, ¿hay aquí alguno que estuvo en la cárcel alguna vez? A ver, levanta tu mano. Solo unos poquitos. A ver, levanta, levanta la mano. Se va a dar vergüenza. Yo también la levanto, ¿eh? No te pienses que yo era un... ¿Eh? Un angelito que vino volando, ¿no? Ayer, ayer o el otro día me envió mi hermano una foto de la cárcel, que ahora se ha hecho... Bueno, ya no hay nadie ahí, es un museo. Y la puedes visitar como museo, ¿no? Y me llamó y me dice, ¿sabes? ¿Conoces esto? Y me mandó la foto. Digo, sí, claro que conozco. La modelo. La cárcel de la modelo de Barcelona. ¿Cómo no la voy a conocer si estuve meses allí? ¿Cómo se me va a olvidar una experiencia de ese tipo? Y menos mal que... Que el Señor tuvo misericordia y una de las veces que estaba en una celda me dieron una Biblia azul, un Nuevo Testamento. Y leí el Salmo 34 que dice, este pobre clamó y lo yó Jehová y lo libró de todas sus angustias, de todos sus temores, dichoso el hombre que confía en él. Y desde allí clamé a un Dios que no conocía, pero al día siguiente estaba en libertad. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos. Dios sabe. Dios siempre tiene un plan. El problema es que nosotros también tenemos planes y a veces se confrontan los planes nuestros con los planes de Dios. Claro, es difícil, ¿verdad? Morir a tus planes o renunciar a ellos. Es difícil someterse a autoridades cuando el mundo no quiere, te dice que tienes libertad y que hagas. Por eso ya incluso los niños de hoy cada vez son más desobedientes. Y la desobediencia es la que impera. A veces le dices a una persona, no hagas esto, y parece que le estás diciendo, hazlo. ¿Eh? Qué curioso, ¿no? Le dices a un niño, no toques ahí, y parece que le estás diciendo, toca ahí. ¿Eh? Las manifestaciones que ves a veces de un niño berreando. Y el padre, ay, para la mamá, para hacerlo callar, toma, toma, ¿qué quieres? Esto, toma. Y le enseñan a que berreando es como se consiguen las cosas. Y así sigue la sociedad. Y los padres dándole todo lo que quieren a los hijos. Ay, mi hijo, ay, que necesita esto, que necesita aquello. Y luego llegan a los 20 años y no saben ni cómo conseguir nada, porque todo se lo han dado. Hay que enseñarles a que las cosas tienen valor y que las cosas cuestan. Y hay personas que se han quitado y me costa, ¿no? Mi padre era uno de ellos. Nosotros éramos siete hijos. Y, claro, él trabajaba como negro, de sol a sol. Trabajaba, trabajaba y trabajaba. Y si le doy gracias a algo es porque nos dio una cultura, una herencia, una cultura de trabajo. Y nos enseñó a trabajar desde bien pequeñitos, ya nos llevaba a trabajar, bien pequeñitos. Los tres meses de la escuela, yo no sé lo que es descanso ni, no, me iba con mi papá arriba un camión y venga a trabajar, cargar y descargar el camión. ¿Y eso es una herencia mala? ¿Qué piensas? ¿Que es mala? Hay alguno que no se dobla ni al dominó. Y no sabe qué triste es que vengas y que no tengas nada. ¿Verdad? Cuando hay un mundo que si quieres tener algo tienes que trabajarlo. A no ser que lo robes, pero el que roba ya sabes dónde acabas, ¿verdad? Tardo o temprano. Como acabamos muchos, ¿no? ¿Verdad? De vacaciones. Vacaciones pagas. ¿Sí? Hay un texto que dice que el que ama el mundo no se saciará jamás. El que ama el mucho tener no se saciará jamás. Y hay cosas que aún no puede llegar a hacer, ¿verdad? Y no saciarte. Y seguir en una actitud, bueno, de querer poseer, ¿verdad? Yo creo que el ejemplo más, Adán y Eva, ellos tenían todo lo que el hombre necesitaba. Tenían hasta inocencia. No sabían ni que estaban desnudos. Pero tenían todo lo necesario. ¿Y por qué pecó, Adán y Eva? ¿Por qué crees que pecó? ¿Alguien me puede decir? Por el deseo de ser algo más, ¿verdad? Oh, si comes de esta fruta serás como Dios. Siempre hay un Adán dentro del corazón, una Eva dentro del corazón. De querer poseer. Y lo vemos en pequeñas cosas, ¿verdad? Si tienes una casa, no quieres una mejor. Si tienes un auto, quieres una mejor. Si ves otro que tiene algo mejor que tú, lo deseas. ¿Sí o no? Y parece que las cosas de este mundo es lo más importante. Yo digo, tú no desearías tener doble unción como la que pedió Eliseo, que servía a Elías, y estuvo mucho tiempo sirviéndolo. Y quemó todo lo que le ataba a las cosas terrenales, quemó sus bueyes, quemó tal, y mató los bueyes y dio de comer al pueblo. Pero, para no volver otra vez a ese lugar, para no volver. Y yo digo, ¿cuántos tienen, verdad, veinte, eh? Bueno, si esto no funciona, me voy acá, o vuelvo allá. Si esto no está, voy a ver si hago esto, aquello, lo de más allá. Como queriendo ellos buscar siempre una salida. Y yo digo, ¿tú crees que Dios no tiene ya preparado de antemano un lugar, un camino, una vida diferente a la que nosotros buscamos? ¿Qué crees? Pero qué difícil es, ¿verdad?, que muchos las hallen. Juan 15, 7, vamos a leer. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. ¿Qué crees que es permanecer en él? ¿Es estar jugando hoy, me conviene confesarte, te confieso, luego hago lo que, lo que, bueno, qué es lo que hace en realidad la religión? La religión viene a querer quedar bien con Dios, y luego van y hacen lo que quieren. Bien, ¿tú crees que eso es la voluntad de Dios? Si permanecéis en mí. ¿Qué fácil se dice permanecer y qué difícil es permanecer? Muchos están un tiempo bien, entre comillas, aparentan, o quizá experimentan un tiempo bien, hubo muchos. Yo veo, por ejemplo, la gran comisión, hubo una vez que, o aquellos que seguían a Jesús, una vez Jesús les dijo algo fuerte, dura palabra. ¿Y qué pasó? ¿Ustedes han leído? Muchos, ¿qué hicieron? Se fueron, se apartaron, dejaron a Jesús. Porque cuando las cosas van bien y uno recibe, el otro día escuchaba una predicación de un tremendo personaje, me dolía hasta los oídos escucharlo. Pero, decía unas barbaridades, y que haya toda una iglesia más grande que esta, escuchando, y, ¡eh! ¡Aleluya! Y no sé qué, fíjate, alimentando quizá el ego, la vanidad, el deseo, ¿verdad? Me decía, acá Dios me muestra, y hacía así, y hacía unas cosas muy raras, ¿eh? Que Dios va a repartir y va a dar, pero millones, y todo, ¡amén! ¡Amén! Y hay aquí gedeones que van a recibir millones, y todo el mundo, ¡amén! ¡Amén! Digo, qué triste es que se predica esas, bueno, y tengan éxito. Lo que, lo que, el poco discernimiento que hay, ¿no? Yo digo que, o algunos te dicen, ¡ah! Ya eres salvo, no importa, salvo para toda la vida. ¡Mentira! ¿Cómo que la salvación no se pierde? Pregúntale a Judas si la salvación se pierde, que fue discípulo de Jesús. Y te empiezo a enumerar personas que perdieron la salvación, que fueron desechados, que estuvieron ahí haciendo lo bueno delante de Dios por un tiempo, y luego se apartaron. hasta, bueno, el fortote de la Biblia, ¿sabes quién es Sansón? No se sabe. Si no se llegó a perder el propio David, no se sabe. O sea, David, perdón, el hijo de David. ¿Eh? Salomón, no se sabe. No, David, no. Salomón, no se sabe. Y hay tantas cosas que a veces no sabemos y no creemos, y queremos creer en fábulas, lo bueno, lo que nos beneficia, lo que, a ver, bendiciones, ¿quién quiere bendiciones? Y todo el mundo, ¡ah! 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 Una vez fui a una Maco Predica, y me hice unos cuantos kilómetros, créeme, para ir a ver a un predicador, y decía, a ver, a ver, a ver, los de allá, ¿quieren bendición, quieren bendición? ¡Tómala! Y ¡oh! Todo el mundo se caía. Y yo digo, ¡oh! Yo no me caigo, ¿qué pasa? ¿Eh? Estoy apartado yo del Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Eh? Te tiraba la chaqueta y ¡fah! Como que eso es ya que recibas la salvación, ya, ya, pues de por vida. ¡Mentira! Me tenía que traer unos pastores, y me dice, no, no pueden ir contigo porque están riendo en el hotel. Llevan tres días riendo. Mira, ahora esto es una risa, esto. ¿Eh? Ahora la salvación viene riendo. Ja, 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 ja. Pues oye, yo no creo en eso, porque con aflicciones, y difícilmente se salvará el justo, dice la Biblia. Es más, hasta en la gran tribulación, el Señor, si no acortara esos días, ni los escogidos serían salvos. Entonces, hay tanta fábula en este mundo, y aquellos que quieren seguir a Jesús, parece que hay ofrecimientos que son mejores que otros, ¿verdad? Como si hubiera ofertas, oferta y demanda, como estamos ya acostumbrados a buscar, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el chollo? ¿Cuál es la, eh? Algo bueno que valga menos, eh, que sea bueno y que valga menos, y venga, estamos acostumbrados a buscar chollo. A buscar oportunidades, a buscar esto y aquello. Y claro, parece que el Señor es un ofrecimiento más. A ver qué me ofrece, y a ver si me interesa, y a ver si tal. Ahora si me interesa, sí. Luego si me exige mucho, no. No, ¿tú me entiendes? Así hay muchos. Así hay muchos. Pero Dios no vino a aquel hombre egoísta, o a salvar al egoísta, ¿no? ¿Dios vino a quién? A los obedientes, a los humildes, ¿eh? A los humildes. No a los que, bueno, Señor, si, ¿qué me ofreces? ¿Eh? ¿Qué me ofreces? ¿Cuántos Dios sanó y luego no le sirvieron? ¿Tienes a los diez leprosos que Dios sanó? ¿Cuántos sirvieron al Señor? Solo uno. ¿Le fue a dar la gloria? Tú sabes cuántas personas he visto yo que han sido sanadas, liberadas, y luego no quieren darle la gloria a Dios. No quieren servir al Señor. Ellos quieren solamente recibir, y recibir, y recibir. Es un poco la actitud de Adán y Eva. Solamente si me das algo, o si me ofreces algo, sí, voy a claudicar, voy a servirte, o voy a ver, a ver. Hay alguno que dice, oh, ya no, no, no siento, ya no, ¿eh? ¿Por qué? Porque desea, ay, que quiero esto, quiero aquello, y qué sé yo. A veces se le mete uno en la cabeza, ay, Dios no me va a dar nunca lo que yo le pido. He visto gente desesperarse, y bueno, por ejemplo, en el tema amoroso ni te cuento. Ay, que quiero, quiero casarme. ¿Eh? ¿Hay alguno aquí que se quiera casar? ¿Eh? Puf, muchos levantarían la mano y tal. Pero, y si Dios te dice, te vas a casar dentro de 14 años. ¿Qué pasa? Yo una vez le dije esto a un hermano, oye, si Dios quiere tenerte un uco, ¿qué pasa? Te vas a poner en contra de Dios. Y eso no había pensado él, ¿verdad? Digo, tú has orado, tú le has pedido al Señor, tú, ¿eh? Aparte, si tú quieres ser, o quieres casarte, ¿qué seguridad le vas a dar? Primero tendrás que ser siervo de Dios, y luego tendrás que buscar una sierva, no una sierva, una sierva, no una cabra, una sierva, ¿eh? De Dios, ¿verdad? Alguien que te va a ser fiel, alguien que te va a cuidar, alguien que te va a ayudar en el ministerio, va a ser el apoyo idóneo. Y qué curioso, ves personas que eligen el estorbo idóneo, y luego a veces acaba la cosa muy mal. Qué curioso, me llama la atención de que muchos de los que están aquí vienen con hijos y tal, pero la relación rota, destruida. Y si se, si cayeron presos y tal, he visto tantos presos, ¿verdad? Tuvimos un problema serio con, con un hermano que estaba a cargo, o está a cargo, de uno de los programas que tenemos, y claro, una condena larga. La mujer ya se, se buscó a quien sustituir, ¿eh? Sustituto. No importa los hijos, claro, él tenía un dinerito de, de por medio, mientras que había dinerito, ¿eh? Todo bien. Qué triste es que una relación solo sea por interés. ¿Es triste? ¿Es triste? ¿Y la relación con el Señor cómo es? ¿Por interés? Si Él me da, ¿me quedo? La relación con el Señor es por amor. ¿Sabes por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por interés? ¿Le pagaron algo? ¿Ganó algo? Perdió su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor. Es la pequeña diferencia, ¿verdad? Y a veces habría que ver las motivaciones de la vida, de los corazones. ¿Cómo estamos delante de Dios? Mateo 20, vamos a leer unos textos, unos textos que espero que los, los podamos entender. Porque a veces pensamos, algunos piensan, que Dios es justo y que Dios, porque lleva más tiempo, pues te bendice más. ¿Sí? Y eres mejor que otros. Y te crees que puede ser, bueno, algo, que te digo yo, imprescindible en manos de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y dijeron, porque nadie nos ha contratado, y él les dijo, id también vosotros a la viña, recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y a venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron como uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia y diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor de Lea. Y ahí él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno, y así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque todos son llamados, más pocos cogidos. Fíjate, ¿cómo paga el Señor? Algunos piensan que Dios es, no, contra más tiempo lleva, Dios te va a dar más. No te lo creas. Dios le puede dar a alguien que acaba de llegar y que lleve meses lo mismo que a ti. Y tú sabes, aquí es una viña y simboliza algo que es trabajo o el trabajo del dueño. Pero sabes, el Señor cuando nos llama, ¿qué crees que es? Dios, ¿tú crees que no puede ungir a una persona que lleve dos meses más que a uno que lleve veinte? ¿Qué crees? Yo a veces he visto personas con poco tiempo, con una unción, con una presencia del Espíritu Santo, con un temor de Dios. Una persona ejemplar que no habla pavada ni dice nada de nada de nada y que tiene un equilibrio tremendo. Lleva poco tiempo. A veces uno piensa que tiene que llevar mucho tiempo para ser mejor. Por favor, hombre, puedes tener más, pues qué sé yo, experiencia, quizá. Pero sabes que hay gente experimentada que con el tiempo, en vez de sanar o tal, en esa perseverancia se van desviando. ¿Sabes cuántos he visto yo que se han desviado o se han relajado o se han, verdad, se han dejado llevar? ¿Y cuántos han caído? ¿Tú sabes la de ministerios con tiempo que han caído? No se me olvidará nunca que cuando este ministerio empezó, había un ministerio que ya trabajaba con drogadictos. El único que había en todo el país. Y había un siervo de Dios tremendo, terrible, Daniel del Vecchio. Yo creo que fue el primer apóstol o misionero que estuvo predicando en España. Y él tenía una enseñanza tremenda. Había una, yo, vamos, lo he visto, tenía dones del Espíritu Santo y, bueno, terribles. Entonces, don de discernimiento de espíritus, él veía a los demonios. El Señor le mostraba a los demonios a la gente. Y tenía don de liberación. Los oraba por ellos, sanaba. Tenía unos dones terribles, tremendos. Y este siervo de Dios, el ministerio que tenía, acabó cayendo. Y acabó cayendo de una forma tremenda. Los mismos pastores acabaron en adulterios, acabaron en tremendos desviaciones. A pesar de que allí había el tabernáculo de la fe, un lugar, vamos, mucho más grande que este. Este, curiosamente, nos lo vendió a nosotros por un precio prácticamente de risa. Y todo lo que tenía ellos, nos lo dieron a nosotros. Yo digo, a veces caen los, caen las visiones, caen, bueno, obras terribles y tremendas. ¿Cuántas veces he visto a personas querer hacer lo que nosotros? Y han empezado más o menos, más o menos. El otro día estaba ahí en Nueva Italia y entró un chico joven, ¿no? Nuevo. Y dice, yo soy el hijo del papá de no sé qué, que empezó un centro con uno que estuvo con nosotros aquí. Que quiso hacer lo mismo. Un centro de rehabilitación. Tenía vehículos, tenía local, tenía no sé qué. Y al final, ¿sabes por qué acabó todo? Porque él acabó queriendo quedarse con los vehículos, vendió la casa por plata. Ay, qué triste, ¿no? Que la motivación sea la plata. No las vidas. Qué triste es que el hombre pone primero la economía antes que las almas. Pone primero las cosas de este mundo antes de las cosas eternas. Y así está. Tres años, chao. Y luego, tremendo testimonio. Tremendo testimonio. Digo, ¿qué es lo que te motiva? ¿La voz de Dios? ¿La obediencia a su palabra? ¿Qué te motiva? El llamado en nuestra vida hace un problema difícil, ¿verdad? ¿Es difícil o no es difícil? Claro, hay muchos que no tienen nada. Y he visto muchos que no tienen nada, ni dónde ir. No tienen futuro. Claro, la calle sin nada, pues es un poco, ¿verdad? Complicado. Es un salto, oye, pasar. Me voy y me voy a un lugar donde no voy a encontrar nada. No voy a encontrar casa, no voy a encontrar un lugar, una seguridad. Pero cuando a alguien le ofrecen un buen trabajo, y tiene casa, ¿verdad? Apoyo, no sé qué, y tal, y cual, y tal. ¿Qué pasa? ¿Es difícil? ¿Hola? ¿Es difícil? Alguno piensa que es estar acá, ¿no? Es servir al Señor. ¿Yo te llamé? A ver, ¿a cuántos de ahí aquí que yo los llamé? ¿Hay alguno que yo los haya llamado? Me he dicho, oye, ven, ven para acá. Ven a servir al Señor. ¿Yo te he llamado? No, ¿verdad? Yo sé que incluso los familiares vienen a visitar al familiar y dicen, ¿y qué hago yo aquí, verdad? Se pensarán al más de uno, ¿no? Y si yo no... Pero ¿sabes por qué Dios permitió que tu familiar llegara aquí? Para que tú vinieras a visitarlo y recibieras palabra de Dios. Y así obra el Señor. Ahora, luego tú eliges, pero ya has recibido palabra de Dios. Y que hay una vida diferente en Cristo Jesús. Y que hay un orden diferente en Cristo Jesús. Y que la gente que anda en Cristo Jesús y que busca la voluntad de Dios, anda diferente a este mundo, a la corriente de este mundo. Y no se mueve por las cosas de este mundo. Pero, ¿ves la mano de Dios? Yo veo la mano de Dios. Veo la mano de Dios porque Dios está cambiando personas. Que uno diría, pero bueno. Aunque a veces nos vienen los familiares a decirnos lo que tenemos que hacer. Como nos pasó hace poco. Un familiar diciéndonos lo que teníamos que hacer con su hijo y cómo teníamos que hacer. Digo, Señor, perdóneme. ¿Tantos años usted ha tenido a su hijo y usted lo cambió? ¿Usted pudo hacer algo por él para que él cambiara y dejara las drogas? Bueno, ahora que está en una actitud diferente. Déjenos trabajar, por favor. No nos diga cómo hacer. ¿Nos puede aconsejar? Claro que sí, estamos abiertos. Claro que estamos abiertos. Pero escúcheme, llevamos ya 40 años con la misma visión en todos los lugares donde estamos. Y creo que a medida de haber las personas que Dios ha rescatado. Millones de personas hemos llegado. Y miles y miles se han rescatado. Así que, por favor, déjenos trabajar. Déjenos que Dios obre en sus vidas. Déjenos que le prediquemos la palabra. Porque el hombre solamente llega a la mente del hombre. La psicología a la mente. Consejos de la mente. Pero el problema no está en la mente. El problema está en el corazón. Y el único que puede llegar al corazón es el Señor con su palabra. Es el único que puede cambiar. Y además, él lo dice, yo te pondré un nuevo corazón. Y también dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Profundo. ¿A dónde? Al corazón. Y solo cambiando ese corazón egoísta, Dios puede cambiar la vida. Pero si Dios no cambia tu corazón, difícilmente Dios va a obrar en ti. Por eso el primer problema que tiene Dios es en el corazón. Y en el corazón están los sentimientos, los deseos, las cosas más, ¿verdad? Dios no quiere asalariados. Dios quiere hijos, hijos arrepentidos. Dios fue a visitar a dos mujeres. A Marta y a María. ¿Sabes la historia? Marta estaba ahí trabajando, sirviéndoles, queriendo agradar a Jesús con lo que él le hacía. Así veo a muchos que hacen cosas para que Dios los vea, que diga, oh, qué bueno, qué bueno que es mi hijo, que hace muchas cosas. Y cuando hace algo, bueno, hay algunos que hacen algo y parece que tocan trompetas para que se te lo... Ahora ya con la facilidad que tenemos en Facebook, Twitter y no sé qué, y hacen algo y... ¡Ah! ¡Que todo el mundo lo vea, lo que yo he hecho! Y se vanaglorian de lo que hacen. Y bueno, y hacen como esta Marta, deseas esto, señor, y no sé qué, lo otro, señor, y están muy atentos a lo que Jesús necesita. Pero luego Jesús abre la boca y le dice... O sea, porque ya se estaba quejando Marta, y dice, oiga, tú, ¿eh? Como hay muchos que se comparan con otros, uy, si yo hago algo y el otro no lo hace. Si yo hago algo... Otros son extremistas y agarran con lo de María ya como, ¿eh? Y yo solo orar, orar, y orar, y orar. Y no dan, vamos, no se doblan ni al dominó. Y bueno, tiene que haber un equilibrio. Por eso el lema de esta obra es... Hora y labora. Trabaja. Hora y trabaja. Para que no oremos, o no obremos nosotros, sino que sea el Señor que nos da la dirección, para que sea Dios que nos dé la actitud, para que sea Dios. Porque a veces hacemos las cosas con actitudes terribles, tremendas. Y esta Marta estaba quejándose de la hermana. Eh, yo aquí trabajando, y esta hermana aquí solo escuchándote a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús, María, tu hermana, escogió, ¿el qué? La mejor. La mejor actitud. ¿Por qué? Porque cuando viene Jesús, hay que saberlo escuchar. Yo creo que Jesús sabía de que muchos no lo iban a escuchar. Muchos no escuchan la voz de Dios. Muchos no entienden las cosas de Dios. Y Jesús lo que estaba haciendo es aclarándole a María cómo era el propósito de él, y qué era lo que iba a bendecir su vida, y cómo tenía que hacer, y qué actitud tendría que tener, ¿verdad? Y yo digo, a veces estamos tan lejos de la actitud correcta delante de Dios. Hay tantas cosas que estorban y hay tantas cosas que están ahí, ¿verdad? Impidiendo. Y a veces hay personas que están tan justificados delante de Dios que parece que, ¿eh? Digo, ¿cuánta gente se justificará ahora? Ahora empieza el tema de Cacupé, madre mía. ¿Sabes la de gente que por hacerse una caminata van a creer que están justificados delante de Dios? Aunque se le ponga los pies de ampollas, ¿tú crees que Dios se glorifica en esas cosas? ¿Qué crees? Y algunos se gastarán y se gastarán. ¿Por qué no vas ahí al vallado y le das de comer a los niños que no tienen ni para comer? A ver si notas algo diferente en tu corazón. ¿Qué crees? Si se fueran todos a correr, a darle de comer a los niños, porque luego, ¿cómo acaban esas fiestas? Ya parecen tan mundanas como las, bueno, o más mundanas que las mundanas. Y he visto ya muchos lugares. Y es típico. Mira, en Iquique es la Tirana. No sé por qué le llamarán la Tirana. Allí teníamos una casa de primera fase. Y curiosamente, cuando acababa esa peregrinación de 70 kilómetros desde la ciudad, en subida hasta arriba, y algunos se lo hacían a pie, luego había sombras. Me decían los chicos, yo iba a visitarlos, y dice, oye, veo sombras negras por acá. Desde que han hecho esa, veo sombras, y teníamos que orar para que los demonios se fueran. Lleno de demonios el lugar. Esas eran celebraciones de hombres. Dios no viene a traer miedo, ni temor, ni demonios. No. Donde está el Señor lo que hay es liberación, paz. Lo único que recibe, cuando uno recibe al Señor, lo primero que se va es toda carga, todo peso, todo lastre. Y uno queda libre, libre. Si elijo libertad, se des verdaderamente libre, libres. Y viene una paz, un gozo, viene un, bueno, ¿verdad? Viene los ángeles del cielo y te abrazan, no sé cómo decirte, y donde quiera que vas, hasta no puedes ni hablar del gozo que hay en ti. Yo digo, qué diferente es, ¿verdad? Las fiestas de hombres y las religiones que lo único que hacen es atar a la gente. Ay, si no te haces así, así, ¿eh? Parece que no pasa nada, pero qué, si no es un gesto, es acá como está tu corazón, delante de Dios. ¿De qué te vale? No te vale de nada. Así que espero que hoy que vas a tomar la Santa Cena, estés a cuentas delante de Dios. No justificado, porque lo único que nos justifica es la gracia y la sangre de Jesucristo. Y no por méritos, para que nadie se gloríe, para que no haya ese enaltecimiento humano, que le gusta la honra, el aplauso, que le gusta ser visto, que le gusta salir en televisión, en radio, que le gusta, ¿verdad? ¿Eh? Hacerse un selfie que lo vea todo el mundo y lo aplauda, no. No, sino en secreto, que te vea el Señor. ¿Tú sabes lo que es que el Señor te vea y te visite? ¿Te ha visitado el Señor alguna vez? ¿Eh? ¿Y te ha dado un abrazo? ¿Te ha dado, tiene una experiencia sobrenatural con el Señor? ¿Hace cuándo que no la tienes? Eso es lo que nos debería de importar. ¿Hace cuánto que no noto la paz de Dios? ¿Hace cuánto que no oro al Señor con, bueno, con celo, con carga, con deseo realmente de que Él se haga presente? Yo digo, a veces, en el momento más insospechado, vas conduciendo, vas tal, y te viene ese calor, esa presencia del Espíritu Santo, y ¡guau! ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto vale un minuto la presencia de Dios? Dice, más vale un minuto la presencia de Dios que mil fuera de Él. ¿Cuánto tiempo hace que no experimentas la visita del Espíritu Santo? ¿Hace mucho? Quizás estás un poquito durito, ¿eh? Estás desviado un poco, quizás estás ahí un poco, ¿verdad? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios deberíamos de buscarla y estar en paz, y lo que dependa de vosotros, estar en paz con todos. Y no esperar ese pago, ¿verdad? A veces, cuando trabajas con esfuerzo, como esta gente que estuvo trabajando todo el día, y he visto a veces personas que se esfuerzan. Pero luego no reciben la recompensa del Señor, porque ellos quieren, pues bueno, como me he esforzado, ¿eh? Yo necesito, pues bueno, más de lo que va a recibir este, o lo que tiene este, ¿verdad? Yo es que necesito, pues bueno, privilegios, tener más privilegios. Porque he trabajado más, o que trabajo más, y soy, o tengo que ser más privilegiado. ¿Y cuánto realmente buscan la paga del Señor? Señor, una vez mi madre me preguntó algo, le dice, hijo, ¿trabajas y no te pagan? ¿Cuánto tiempo vas a estar así? Me dijo. Y el Espíritu Santo me habló, y me dio una palabra, y me dijo, que le dijera a mi madre, digo, mamá, ¿cuánto vale mi vida? Si tengo vida, es porque estoy aquí sirviendo al Señor. Y mi paga no es de este mundo, mi paga es la salvación de mi alma, mi paga es tener la presencia de Dios, y la autoridad de Dios. ¿Qué mejor que eso? ¿Hay algo mejor? Algunos cobran, se hacen un asadito, ¿y dónde acaba? En el retrete. Una satisfacción momentánea de unas horitas. Algunos chupan un poquito, y, oh, le duran unas horitas más. Pero al día siguiente, cabeza fría, y alguna hasta dolorosa, porque le duela hasta la cabeza. ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Y esa es la paga? Qué diferente es, ¿no?, cuando Dios Señor te paga y dice, toma, hijo mío, la salvación. Y uno experimenta esa salvación, ese gozo y esa presencia de Dios, y dices, ¡guau!, yo quiero esto. Y quiero esto de por vida, no lo quiero un momento. Por eso es mejor trabajar por amor que por dinero. Es mejor trabajar por amor. Y aparte el amor dice que todo lo puede, todo lo sufre, y todo lo soporta. Hasta las quejas soporta el amor. ¿Eh? ¿Hay alguno quejoso por aquí? ¿Hay alguno que no le guste algo siempre? ¡Ja! No me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta no sé qué, no me gusta no sé qué, 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 no sé qué. No está conforme con nada. Hay algunos que, vamos, no sé. ¿Eh? No se sacian con nada. Dice la palabra de Dios, teniendo sustento, comida y abrigo, estar siempre, sonríe. ¿Sí? Están contentos. Estate contento porque Dios te ha elegido, estate contento porque Dios te llamó, estate contento porque puedes sentar dentro del planta de Dios, estate contento de que hoy estás bien. Estate contento. Y pídele a Dios que cada día te haga mejor y que acabe la obra. Y sobre todo pídele al Señor que te enseñe a perseverar. Yo creo que la sabiduría es saber perseverar. Perseverar en el Señor, en el tiempo. Amén. Bien, no te quiero cansar más. Quiero solamente pedirle al Señor que nos dé precisamente las fuerzas y la sabiduría. Alguno dice, staff, alguno falta de entendimiento, pídele a Dios. Y yo digo, yo a veces no veo personas que le piden sabiduría a Dios. Nos creemos sabios, nos creemos, y Dios te puede mostrar cosas que uno, ¿verdad?, ni tan siquiera sabe. Yo recuerdo cuando empezamos a hacer obras, no tenía ni idea de cómo hacer, créeme. Siempre por el intérprete me guiaba. Y le pregunté a uno, oye, ¿y cómo hacemos las columnas? Cuarenta por cuarenta, me decía. Luego cuando lo vio un arquitecto me dice, oye, si esto es para un edificio de cuatro plantas, no deberías de haberlo hecho y haber gastado tanto. Mira, ahí las tienes, ¿eh? Las columnas cuarenta por cuarenta. Ahora ya sabes por qué son tan grandes. Porque no teníamos ni idea. Y si te pones un metro y mides una y mides otra, una más larga que otra, otra más, ¿eh? No tienen la misma dimensión ninguna de ellas. ¿Sabes? Y yo le decía, Señor, enséñanos, Señor, ten misericordia, ¿eh? Enséñanos a construir, enséñanos a hacer las cosas para no malgastar tiempo, para no... Y con eso poder hacer edificar otros lugares y etcétera, ¿no? Y tú sabes que a veces hasta por las noches te despierta el Espíritu Santo y te dice cómo hacer. Haz así, haz asado, haz como de esta manera, de la otra, ¿eh? Antes de comprar el edificio el Señor nos dio el ascensor. ¿Eh? Nos ofrecieron un ascensor. El edificio no tiene ascensor. Y claro, uno puede pensar, a ver, ¿qué hago con un ascensor? Si no tienes un edificio, ¿qué haces con un ascensor? ¿Qué haces? ¿Eh? O lo ves como un negocio, ¿qué haces? ¿Lo compro para venderlo? ¿Qué haces? El Señor nos mostró que nos iba a dar un edificio. Digo, si el Señor me da el ascensor es porque nos va a dar el edificio. Y estábamos ahí con el edificio, que lo compro, que no lo compro, que no lo tal, que así, que no, que tal, que no sé cómo, ¿eh? Si no lo va a vender, no lo va a vender, vamos a poder comprarlo o no, a ver qué dice Miguel Díez, a ver no sé qué, viene dentro de tres meses, no sé. ¿Por qué? Pero en el momento de que nos ofrecieron el ascensor, supe que Dios nos iba a dar el edificio. ¿Por qué? Porque Dios siempre, siempre te habla. Todavía no lo hemos puesto a funcionar, pero el ascensor se está armando ahí dentro, ¿eh? Y supongo que, si Dios quiere, pronto tendremos el ascensor funcionando. Pero siempre Dios hace las cosas así. Te hace ver lo que no es, como si fuera. Así que, si tú estás todavía en etapa de aprendizaje, o estás en, no, no, no lo veas, vete ya como algo que está hecho y acabado. Es decir, no, Dios me va a hacer cabal, me va a hacer una persona diferente, me va a hacer su siervo. O su sierva. ¿A ver? ¿En eso y qué es? Esa es la fe. La fe es la esperanza. En la convicción de lo que no se ve. Es seguridad. Y el justo por la fe dirá, qué bueno es que recibas fe esta mañana. A veces no tenemos fe, ni vamos, ni para mover, qué sé yo, un mosquito. Espero que Dios te dé autoridad, te dé dones. Y sobre todo, te dé las armas para poder perseverar. Amén. Yo quiero orar. Porque se avecina la prueba. ¿Y Jesús qué hizo cuando iba a ser entregado? ¿Se fue al monte de los olivos a qué? A orar y a interceder. Dice, voy a orar para que vuestra fe no falte. Y yo creo que a veces no oramos de esta manera, unos por otros, oramos por nosotros. Qué bueno sería que pudiéramos orar por la iglesia y decir, unos por otros, orar unos por otros para que seamos sanados, abusados. Que podamos cerrar nuestros ojos en esta hora y poder orar unos por otros. Y decir, Señor, bendice, bendice a mi hermano, bendice, úsalo, Señor, que pueda perseverar en ti. Y qué bueno es que podamos pensar en otros y no en nosotros solamente. Que podamos ser usados por el Señor para hacer su obra, su voluntad. Que no sabemos. Y sobre todo para que en estos días de fiestas paganas, porque al final Jesús ni murió en este tiempo, murió en septiembre y murió en marzo. Nada que ver con lo que cuentan. En vez de conmemorar unas fiestas, que sea una fiesta diaria con el Señor todos los días. Y que estemos de verdad en la presencia de Dios y delante de Dios, libres de toda culpa, de todo peso de pecado. Y que Dios ponga un corazón limpio. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar y que cada uno en su corazón, de verdad, ore por otros. Dios, no quiero ni orar yo, quiero que tú ores. Quiero que seas tú el que le pida al Señor. Padre bueno, bendice a tu pueblo. Sana, Señor, liberta. Señor, quita pesos, lastres, mentiras, de la mente, de los corazones, egoísmo, vanidad, ego, idolatría. Señor, limpia, limpia los corazones en esta hora. Sana. Sana, Señor. Sana, sanamente, sana corazones, sana. Produce, Señor, el milagro. Solo tú. En el nombre de Jesús. Te lo ruego. Te lo ruego, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Límpianos. Más y más. Límpianos de este mundo que nos ensucia. Límpianos. De la vanidad. Límpianos. Límpianos, Padre. En el nombre de Jesús. Límpianos. 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 Más y más. Amén. Límpianos, Señor. Límpianos, Padre. Límpianos, Padre. Límpia tu iglesia. Límpia las vidas. Que podamos caminar ligeramente. No pesadamente, ligeramente. Quita las cargas. Quita, Dios. Y reprendo todo dedo acusador ahora en el nombre de Jesús. Proclamo libertad. Libertad en la vida. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén.